En 1983 se lanzó Mario Bros, un año compulso en lectura del videojuego, por la debacle de Atari de ese mismo año y que enterró la segunda generación de videoconsolas en Estados Unidos. La mal llamada crisis de los videojuegos, ya que lo que se derrumbó no fue el videojuego en general, sino el sistema instaurado en favor de productos de mala calidad y la dura corrección de un mercado de Estados Unidos eligiendo máquinas más útiles y versátiles como fueron las ordenadoras personales. En ningún momento corrió peligro, ni el arte del videojuego, ni la propia industria, pero es curioso como la cultura protestante, la del destino manifiesto, intenta extrapolar su fracaso al resto de la humanidad. Que el mercado estadounidense pues era vasocomunicante con el resto de países en una época donde la guerra fría dominaba el planeta. Algo que no se puede olvidar cuando se habla de Japón y las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial, un país ocupado por Estados Unidos y que toda su cultura se vio influenciada por la cultura norteamericana. Así que este mismo año, el año que se suele hablar de que casi desaparece el videojuego, algo que es mentira, pues Nintendo lanzó su Famicom, una consola que sería icono, y que sería superventas en décadas posteriores, una década y medio de dominio de Famicom, la NES de Nintendo. Y además Sega empezó su dura batalla, su dura pugna, con Nintendo, lanzando su SG-1000, intentando desbancar a la NES. Y es que la máquina de Nintendo se comería el mercado donde se lanzara y desmentiría con gancho el apocalipsis del videojuego, que no fue más que una corrección capitalista del mercado, donde el público eligió otras acciones al pobre producto de origen estadounidense, y optando por la evolución del entorno de la informática. Y no solo se demuestra por la buena salud de la zona asiática y europea, sino por la evolución de los aromas recreativos. Hay que apuntar también que este mismo año, Sega creó con Yusuzuki a la cabeza AM2. Y aquí tenemos a Nintendo, con un producto superventa, como fueron las Game & Watch, y con su consola recién lanzada con problemas de salida, y con su fracaso Radar Scope aún coleando. Buscaban también el éxito de los salones recreativos, que según la cultura empresarial nipona, era cuestión de estatus para la empresa. Dominar los salones japoneses solía garantizar éxito en el mercado internacional. El diseñador de juegos por excelencia, Shigeru Miyamoto, con la colaboración de Gunpei Yokoi, que habían conseguido superar el escollo de Popeye con Dongaikon, junto con Mitsuru Sato, que llevarían a Nintendo a dominar los mercados internacionales, diseñaron la máquina Mario Bros. Le dieron protagonismo al anteriormente conocido como Jumpman Carpenter, que ahora se pasaría a llamar Mario, además de la aparición de Luigi, su hermano que personificaba al segundo jugador. El nombre de Mario fue homenaje al propietario de los primeros almacenes de Nintendo of America, llamado Mario Seagate, por su relativo parecido con el personaje. También se les cambió de trabajo, ahora son fontaneros de la ciudad de Nueva York, que tienen que limpiar las tuberías de enemigos. Tortugas, cangrejos y otra fauna que se cruzarán escenarios de diferentes texturas y animación. Una estructura parecida al Donkey Kong, pero que innovaba en la inclusión de dos jugadoras que podían estorbarse, ya que entre ellos pueden chocarse, pueden empujarse uno al otro. También innovaba en la constante aparición de monedas, las tortugas que había que darle varios golpes desde abajo para darle la vuelta y luego patearlo, y que luego sería un enemigo recurrente en Super Mario Bros. La Sacuela, aunque en ese momento no fue tan famoso. Y una jugabilidad que planteaba unas sesiones adictivas con una curva de dificultad, con escalones, hicieron que el título, pues, se hiciera popular, al menos lo suficiente para licenciar conversiones a años posteriores a casi todas las plataformas posibles. Aunque esto podría ser causado por el éxito, por la fama que iba teniendo su secuela a mediados de 1985. OCEAN adquirió la derecha de este superventa para realizar la conversión a microordenadores, como tenía costumbre. La versión Amstrad se programó en modo 1, que eran con 4 colores y una resolución de 320x200, seguramente con la intención de representar más amplitud en el campo de juego. Con toda la opción de la recreativa y su mecánica, transmite su alma a arcade, y llevaron por segunda vez a Mario a nuestros Amstrad. Y aquí me gustaría que os paraseis y echaseis una partidilla al Donkey Kong de OCEAN. La conversión que hizo para Amstrad es sin duda la mejor de todas las que se hicieron en su momento. Y es que tiene todos los niveles extra y las animaciones que no tiene, por ejemplo, la versión propia de Nintendo para la NES. Volviendo a la versión que tuvimos en nuestras NPCs, Mario y Luigi, los personajes son un poco más anchos de los que deberían. Eso hace que el diseño de niveles cambie un poco, ya que esta anchura, esta gordura, hace que sea complicadísimo esquivar a los enemigos y ser preciso. Y es que encima tiene una física muy exagerada que hacen complicado que en esas derrapas que hacen se pueda esquivar de forma correcta algo que en la recreativa no aparece, pero que aquí se incluye como parte de la mecánica. La inercia lo condiciona todo y frenar en el momento adecuado es vital. A medida que avanzamos de niveles, nos encontramos con un juego de plataformas que en apariencia prima la habilidad del jugador, cosa que acierta, pero la estrategia es vital y eso significa que el ensayo y el error ocupa gran parte de la jugabilidad para buscar la mejor manera de superar niveles. Esto hace que el umbral de frustración sea cercano y el jugador menos paciente pudiera abandonarlo sin darle una oportunidad. Si lo unimos a muertes injustas que desesperan al jugador medio que podrían ser achacadas al tamaño de los hermanos fontaneros. En conjunto, el juego tiene una buena adicción, no es excesivamente alta, tiene altibajos y hay momentos en los que no te apetece volver al título por lo injusto una vez que has dedicado alguna hora que otra a intentar superar los niveles. Pero en general puede ser eso, un notable, un notable bajo y sobre todo el tema de la adicción, el querer volver a él de vez en cuando por el conjunto, por lo bien que funciona. Así que un juego que le doy eso, un notable. Un notable está bastante bien. Creo que lo que le faltó fue un poquito más de testeo y intentar ajustar un poco la dificultad respecto al diseño. Agradecer a todos los amstranitas que participaron en el reto Amstrad. Espero que se lo pasaran bien. Aquí están las puntuaciones y la clasificación de la liga. La versión del Apple II es muy colorida y acertada. Hay una cierta brusquedad en la ejecución y un leve parpadeo en los sprites, también llamados flickering, que no afecta demasiado la jugabilidad y que a diferencia de otras tienen control diferente ya que el personaje avanza automáticamente a un toque y el salto, para que sea en parábola, debe pulsarse de forma solitaria, sin pulsar a la derecha o a la izquierda, aprovechando la marcha del protagonista, lo que hace que ganen sencillez y adicción. Eso, la verdad, es que le da mucha personalidad. Tiene ciertos problemas precisamente por este sistema de control, ya que no siempre responde bien. Y, bueno, aún así, teniendo esos fallitos, sigue siendo una versión muy divertida. También recibió su versión la que era el buque insignia de la industria de videojuegos en Estados Unidos en el 83, Atari 2600. Una versión muy simple, pero suficiente con un reconocible Mario. Y es curioso lo de ver un juego licenciado por la propia Nintendo en la consola de Atari. Dentro de lo que podía ofrecer una máquina tan limitada, el juego no está mal, pues incluye todos los elementos de la recreativa, un control asequible y disfrutable, y hasta el sonido, pues no está nada mal. Y dentro de las conversiones locas para Atari 2600, se podría decir que esta es incluso algo notable. La versión Commodore de la empresa Atari Soft de 1984 está bastante pulida, gráficamente detallada y más colorida de lo que habitualmente es normal en Commodore. Commodore roza el notable, pero le falla la fluidez en el funcionamiento. Un control cercano a lo planteado en el original sin esa excesiva inercia y un grafismo bastante agradable lo acerca al título de recreativa. Commodore 64 recibió otra versión en 1986. Ocean, que había obtenido la licencia para versionar en los juegos micro ordenadores, realizó una nueva versión, que es bastante diferente de las Atari. Se acerca más al diseño que planteó con Spectrum y Amstrad y resulta un juego en un conjunto más fluido, incluyendo la inercia y la física de los personajes, que elevan bastante la dificultad y bajan un poco el conjunto, que es mucho más nervioso que la versión de Atari Soft. La versión Spectrum gráficamente inferior es muy parecida a la de Amstrad, con su dantonismo digital que le da personalidad, es fluida, es jugable, pero algo inferior a la referencia, aunque es bastante similar en su conjunto. Con la misma ocena de control y de juego, es una versión que no desmerece a recreativa, a no ser por la ausencia de sonido, quitando algunos pedestres digitales en ciertos momentos. La versión, sin duda, la que la propia Nintendo programó para su flamante consola y se puede decir que casi supera a la recreativa, si no fuera por el colorido de esta, que en la máquina doméstica pierde algunos tonos y animaciones. El control es el mejor de todas las versiones y es calcado al del juego original. Incluso, podremos decir que es algo más preciso que el de la recreativa, a falta de alguna animación que otra, es completamente exacta. Hacía realmente olvidar el paseo hasta el local donde estuviera, porque lo único que se echa en falta son algunos tutoriales que se presentan en cada nivel. Muy recomendable el día de hoy. Dejamos para el final, como siempre, la versión un poco más extraña, un poco más rarita, ya que la versión de NEC para PC88 la realizó Epix. Una versión libre del título, donde se activa la intención de traspasar parte del éxito de las consolas de cristal líquido, las Game & Watch. Incluso el sonido hace que te recuerde un poquito a esas maquinitas. Y mezclan fases con la mecánica de la recreativa, juntos con otras que recuerdan a esta. Colorido, tosco y poco fluido, tiene el encanto de la época. También su alta dificultad y lo duro de su control. Un desafío con poquísima adicción, aunque es curioso como trasladaron a la encipiente superestrella del videojuego. En conclusión, la mejor versión sería la de la propia Nintendo para NES, después vendría la de Commodore 64, hecha por Atari Soft, después vendría la propia de Commodore 64, la de OCEAM, y más o menos con la misma puntuación que la de Amstrad y Spectrum. Lo que pasa que la de Commodore la supera en colorido. Después vendría la de Amstrad, Spectrum, y ya dejaríamos para el final el resto de versiones. No es que esté mal la de Apple II, también hay que tener en cuenta la época, pero es algo inferior, más que nada por la fluidez del funcionamiento. También puede ser por la época. Dejamos para el final la de EPICS, que es verdaderamente incalificable, porque no tiene mucho que ver con el arcade original. Y bueno, yo creo que lo que intenta es emular, pues lo que he comentado, el tema de las Game & Watch, las maquinitas LCD. Así que bueno, espero que os haya agradado la comparativa, y yo os recomiendo que probéis sobre todo la de MES. La de Amstrad, bueno, pues queda ahí en un tono intermedio, supera la de Spectrum, pero bueno, queda un poquito por debajo en lo que se refiere a la recreativa, por la jugabilidad, que no está bien pasada, no está bien reflejada. No hay una conversión muy, muy fidedigna por el tema de la jugabilidad, que se aleja un poquito. Es cierto que tiene casi todos los elementos, pero es suficiente, pero creo que se queda un poco corta. Aún así, a un juego no, que está bastante bien. Nos vemos en el siguiente reto abstracta. Adiós, que abullos, adiós, adiós. No sé que me enganche. Voy a intentar subir arriba. Oh, es que difícil. Vale, vale, con tranquilidad. Es que puedo subir, es que no me da tiempo, es que es muy complicado. Ahora me queda una tortuguita, no hemos usado ni un Pong, que lo vamos a usar con los cangrejos. Lo que pasa es que los cangrejos... Bueno, espera, yo creo que salen dos monedas, saldrán más. ¿Sale otra? No. Bueno, vamos a usar tortuguitas otra vez. Bueno. No, tortuguitas la tenemos más o más la controlada. Tortuguita, tortuguita, asoma la comecita, ¿se me da tiempo? Sí. Ahora la otra. Venga, venga, el monos. Madre. No, bien. Yo lo consigo, me caché abajo. No, no te caigas, no te caigas. Ahí está. Me podrían dar el bonus, ¿no?, de los segundos que me sobran. 3.000 puntitos. Muy borrillo. A ver si podemos usar el... el ítem este. A ver, yo creo que son cuatro. Está muy cerquita. Voy a aguantar, si sale el cuarto. Venga. Uno y otro. Ahora, vamos a recoger el congrejón. Ahí está. Vale, en este vamos a intentar ahorrarnos el poder. ¡No! ¡Ah, leche! Y no podré coger... Y me van a quitar otra vida. ¡Uy! ¡No, no, no! Vamos a intentar huir de aquí, como para más. Aquí está la cosa... Ahí está. ¡Mierda! ¡Olé! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Mmm! ¡No! ¡Bien! Mira, la tortuga esa me va a atropellar el negocio. ¿Y esta tortuga? Chiquito. A ver por dónde queda la tortuga. Es que la de manada que hay no puedo cobala. Me encanta cobala. ¡Y! ¡Y! Bueno, venga. Me conformo con esta. ¡Bien! Comenta y no es mejor bloquear con las tortugas y pegarle a los cangrejos. ¡No! Este juego no hace de estrategia. ¡Cangrejito, cangrejito! ¡Uy! ¡Qué tipo! ¡Uy! ¡Vete allá por allá! ¡Vamos! Vale, esta la pillo, esta la pillo, eh. Y la de arriba también. Esta es lo que pasa que dura muy poquito. ¡Sí! No le he dado. Ahí está, esta le he dado, eh. ¿Para dónde viene? ¿Para la izquierda? ¿Para la izquierda viene? ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Buena, eh! ¡Está muy bien! ¡Qué buena! Pero igual. ¿Qué pasa? ¿Tienes planeado algo súper guay esta tarde? ¿O mañana? ¿Ha descubierto algo extraordinario? ¿Un meteorito que te ha de poderes? ¿Que puedas vengarte de todo el planeta? Porque Crowell... Crowell es muy vengarse, por eso está la justicia. El abogado vengador. Crowell 1100. ¿Te vas a vengar? Comenta a ver Twitch jajajaja. ¿Eso es una venga? ¿No es una venga? ¡Ay, Dios mío! ¡40.000! Mi objetivo es pasarla a 60.000. Tenemos tres vidas. A ver si puedo a este así. Y llamo a las dos monedas. ¡Eh! ¡Qué buena! Muy buena parte. Esta partida está siendo la mejor, eh. 12-7. Un número mágico. ¡Ah! No, me he equivocado. Yo creo que esta es más sencilla. Por lo menos esa es la sensación que me da. Comenta si vas muy bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡No! ¡Eh! 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 Ahí está. Nos vamos a parar ya rápido. Que no nos molesten con los abejorros. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Avejorro! Esto es lo que pasa que no se pueden esquivar. Ahora cae este. ¡Uh! ¡Mierda! Vale, esos dos están ya puestos por abajo. ¡Más o menos! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Florentino! Bueno, pero aquí hemos nada. Florentino. Coge las todas, Florentino. ¿Cómo vamos a apagar el Bernabéu? Vamos a parar. Me da tiempo y parece a mí, ¿no? Como se vaya... ¿Qué está por abajo el remolino ese? Tampoco tengo prisa. Mientras van saliendo manadas. Tampoco. Vamos a ponerle... La moneda esa tiene vida propia. Estas tampoco corren mucho. Ahí está. Venga, pillamos la monada. Y digo yo... Y si yo me esperase... Porque parece que no paran de salir monedas. Y si paso de coger monedas... Digo de este último. O sea, lo esquivo y me pongo aquí a coger monedas como un loco. ¿Será un truco? He descubierto un truco. A ver. Si viene hacia mí... No me pongo a coger monedas como un loco. Porque esto... No paran de salir monedas. Así que me quedo aquí... Esa sí que es una buena estrategia. Pero bueno. Te pones aquí debajo y que me las den todas. No voy a matar a ese enemigo. Puede ser que sea un fallo de... Bueno, no un fallo. Sería una especie de truco. Pero es que... Tampoco corre mucho el abejorro. Sí. Pobrecito Mario. Mario va a coger un dolor de comisado ahí. Entre el cencerro. Si hago eso que estoy diciendo... Creo que me voy a inflar. A ver. ¿Han dejado de salir la moneda? ¿O seguirán saliendo monedas? No hay límite. ¿Cómo irá? ¿El cielo es el límite? Pues nada. Yo voy a coger monedas aquí... Hasta que me hagas... Te débil. ¿Qué monedas no te escape? Ahora viene para acá la moneda. A ver si sigue... Hace la izquierda. Yo voy a hacer el truco. Cromwell 1111. Comenta es que la gracia está en pasar fases. Pero para el reto... Lo de las monedas es ideal. Ja, 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 ja. No, no. No. La gracia no está en eso. La gracia está en hacer puntos y conseguir vida. Y luego ya te pasa el juego. Creo que cada cierta puntuación te dan vida extra. Entonces parte del juego. Aunque yo creo que esto es un fallo de diseño. A ver. Los trucos y... En el Rift Dangerous. El primero. Hay una parte donde... Hay una especie de truco donde si tú entras y sales de la pantalla. Pues resulta que... Que te dan puntos sin parar y consigues vida extra. Y tal. Entonces es una especie de truco que si te das cuenta... Pues mira, te consigues vida infinita como un loco. Eso sí. Tienes que aplicar tu tiempo y espacio. Porque la gracia del juego... Esto es parte del juego. Un fallo. ¡Eh! ¿Qué le ha pasado? A mí a mí mejor no. Ya tengo... Vete, hasta que no consiga 100.000. Esto es parte del encanto de esto. No ha dejado. Se ha quedado ahí bloqueado. A ver. Hasta que no me den una vida extra no paro. ¿Vale? Yo creo que a los 100.000 me darán una. ¿Vale? ¿Vale? Yo no tengo la culpa de que tenga un fallo al juego. Y de hecho las reglas del reto desde el principio... Era que si había un truco dentro del juego... Y alguien lo quería aprovechar... De este estilo... Y hasta en cazurro de... Su tiempo... En... En esas puntas en vez de avanzar... Que no está mal. O sea, es que yo recuerdo muchas discusiones sobre ese tema. Es que la gracia de un videojuego es que te llegue al final. O no. O sea, el mejor... Haciendo la máxima cantidad de puntos. O de conocer también el videojuego. Que sabes... Que sabes dónde está el fallo de programación. A ver. Yo voy a coger hasta que... A ver si llegan los 100.000. Yo creo que me tienen que dar la vida extra. Porque a mí me han dado vida extra. Lo que yo no sé si me lo han dado por llegar a los 100.000. Va. Ahí también está la gracia. En darte cuenta... En los puntos flacos del título. ¿Puntos flacos? Yo que yo sepa yo no estoy haciendo trampa. Es parte de la programación. Es que no me gusta... Es que está... Pero bueno, es que la vida es así. A que me quedan dos monedas más. Esta... Pues no mando vida extra. Bueno, venga. Nos vamos a cargar... Nos cargamos al... Comenta no. No. Si trampas no es. No. Ni inmoral tampoco. Ni inmoral. A ver. La puntuación... Es que yo defiendo mucho el tema de las puntuaciones. Otra cosa es que tengo un fallo de diseño del juego. Y... La puntuación no esté bien. No se aplica bien. Porque es la cuantificación de... De la habilidad del jugador. Entonces es necesario. Sobre todo... Sobre todo en la época de los arcades. Era muy necesario... La cuantificación. Para comparar partidas. Que es la mejor jugada. Porque si... Dos jugadas se llegaban a una misma fase. Pero resulta que uno... Mataba el doble de enemigos. Pues mira. O mataba enemigos. O conseguía más secretos. Uno es mejor que otro. Necesario. Necesaria la cuantificación. Porque como va a dar habilidad. Como va a comparar la habilidad entre uno y otro. Si dos... Por ejemplo. Dos jugadores se llegan al final del mismo juego. ¿Quién es mejor? No, bueno. Pues que el otro lo hace con los juegos vendados. Eso no se puede incluir. Una venda en el juego se puede incluir. Pero si se puede incluir. Pues punto. Bueno, venga. Pues ya hemos descubierto un fallo en el diseño del juego. Fue muy rico. ¿Quién gana? La vamos a cargar a la abejorro. Yo creo que esta puntuación ya es digna. De alguien. Va a cargar a la abejorro. Mi amor. Ahí. ¿Quién es? Ok, hijo mío. Es que damos saltitos tan pequeñitos. Ya, hombre. Ya, hombre. Ya, peo. Venga. A ver. Yo no me voy a quedar ahí hasta el millón de puntos. Pero podría. He fallado, ¿verdad? Ya lo sé. Uy, casi, casi, casi. 130, como 133.400 puntitos. Muy rico. Y nos vamos a ver qué nueva enemigo. Uy, mierda. Es que la cosa es subir arriba. No, te postres. Son tortugas solo. No, 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 no. No, no. Y te postres. Tocquita, tortugita, pues ya lo subo arriba. Ya me quedo aquí volteando. Ahí está. No. Ah, espérate. Estos son nuevos. Qué gracioseta que son peras. Son peras. Tanque peras. Porque yo siempre he querido. Tanque peras. Con el remolino este. Me da tiempo de otra manera. ahora esto como me cargo yo esto, se cabrea no? o que? ah que explotan, vaya que enemigos más fáciles y yo no? no, no, comenta por qué son azules si fuesen marrones ostia, que congelan el suelo, imagínate, si antes rebalaba, espérate, me voy a cargar este ah que, osea, no son, ostia, que difícil se pone esto, madre mía, corre, 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 corre ah, mierda, eh, no, no, ha pillado, bueno, pues a ver si lo puedo dar, ostia, no, corre eh, bien, vale, a la tortuguita esa hay que montarla, eh, antes de que salga ah, más que hay las ruedecitas esas, el remolino este porculito que da, eh no conseguí venga, ahora, venga, arriba no, no lo he pillado pues como se mezclen con no Mierda He dado el refilón ¿Quién me ha dado? Ah, el de este, bueno 146.200 puntos Poco pueden decir No sé cuántas fases tendrá, 20 por ahí Pero que gracioso lo de la gota Que congela el suelo Vamos a subir esta puntuación Parece que todo el mundo ha impresionado Madre mía, qué puntuación más super mega guay Va a ser el mejor del mundo mundial ¿Verdad? La gente Por la calle Tía, tía, no sé, mis pies Tío, bueno 146.000 puntos Qué bárbaro Eh, su Si la gente No, no, sin quitar Ya no es la juta Eh, su Eh, su Ya volvamos a subir la puntuación, a reto Vamos a estar andando en un simple Para las vacas locas Le apetezcan Ya no, ya no lo voy a decir Mucha cosa más Porque llevo dos años diciéndolo Y la gente no se atreve a juzgar Esta es muy cobarde Es que tú haces puntos de una forma muy chunga Que me está acusando Que me está acusando Que soy negreira Yo no he comprado a nadie Me hace falta Vale, venga, vamos a ponernos marcos